El objetivo de este video es mostrar cómo se trabaja con ensambles de tipo rígido en Fusión 360. Antes que nada, la definición de ensamble para Fusión 360 es la unión geométrica entre dos componentes como mínimo o más. En este ejemplo, que es un mesón de trabajo, está compuesto por estos componentes que estoy marcando y subensamble, que en este caso es la pata que se repite cuatro veces en total. De hecho, esta pata viene de este archivo que está aparte. Eso quiere decir que yo podría combinar uno, dos o más ensambles para generar un modelo en Fusión 360. En este caso, esta pata está compuesta por tarugos, por una rueda móvil, por una pieza central y dos laterales que se repiten. Entonces, acá están ensamblados y después se insertaron en este ensamble general. Acá tenemos una repisa que también es un ensamble. Ahí se pueden ver todos los componentes de estos objetos. Y acá tenemos un componente que es solamente uno y no es un ensamble. Ahora, la idea es trabajar con ensamble de tipo rígido y para ello vamos a replicar esta mesa que tiene 900 por 900 milímetros de lado, 720 de alto, 55 milímetros de sección de la pata. Para empezar a crear nuestra mesa, lo primero, me voy a ir a la carpeta de muebles. Ahora voy a crear un nuevo folder. Lo voy a llamar T900 por 900, Enter. Acá está la nueva carpeta y sobre esa carpeta voy a guardar el ensamble. Lo vamos a abrir. Obviamente, la carpeta está vacía y lo primero que vamos a crear va a ser la cubierta con la herramienta de rectángulo central. Vamos a acotar 900 por 900. Con la letra E vamos a extruir este sketch a 18 milímetros, ya que vamos a usar un contrachapado de esa medida. Acá está la cubierta. Voy a activar el color cíclico y como pueden ver, aquí no aparece la palabra componente. Esto pasa porque al momento de crear una figura se transforma en un body y este body que está acá lo debo transformar en componente. Entonces ahora ya pasa a ser una pieza editable. Doble clic y lo vamos a renombrar con la palabra cubierta. Ahora, siempre en un ensamble, la primera pieza que yo diseñe o yo crea que sea fundamental o importante debe estar fija en el espacio. En este caso, como es la cubierta, la vamos a dejar fija, botón derecho, ya activamos Ground, que es fijar. Ahora, esta pieza ya no se puede desplazar. De hecho, acá aparece un ícono con un pinch que significa que la pieza está fija. Vamos a guardar esto. La vamos a llamar T900 por 900 dentro de nuestros proyectos de muebles, dentro de la carpeta T900 por 900. Entonces acá se va a actualizar y ahí se puede ver la cubierta del ensamble. A medida que nosotros vayamos trabajando, esta imagen se va a ir modificando al igual que el B1, ya que es la primera versión de nuestro ensamble. Esto lo voy a cerrar. Entonces ahora, por la parte inferior o de abajo de la cubierta, voy a dibujar una pata que la pata tiene 55 por 55. Ahora, definamos un borde. En este caso, van a ser 40 milímetros por 40 milímetros. Esa es la posición de nuestra pata. Ahora, esto es un sketch. Termino el sketch. Vamos a extruir esto. En este caso, van a ser unos 720 milímetros. Pero antes de pinchar el OK, debemos transformar esta geometría en un nuevo componente. O sea, debería estar aquí abajo, bajo la palabra cubierta. Entonces, cuando nos vayamos a la parte de operación, tiene que ser un nuevo componente. Ok. Ahí se puede ver que es un nuevo componente y este componente lo vamos a llamar pata. Bien. Tenemos la pata lista. Ahora, la cubierta está fija, pero la pata se puede desplazar. Y ahí tenemos nuestro primer trabajo que es crear un ensamble o una unión del elemento pata con la cubierta. Para unir la pata hacia la cubierta, tenemos en la paleta de ensamble, varias alternativas o herramientas para efectuar este trabajo. Tenemos la herramienta de unión. Unión bajo construcción. Crear un origen. Crear un grupo rígido. Estas de acá son para hacer animaciones o simulaciones dentro de un ensamble. Esto es para habilitar la solución de contacto y esto es para generar una animación bajo el concepto de Motion Studio. Ahora, para unir esta pata con la cubierta, existe una herramienta que es bastante práctica, que se llama As Bullying Join, que es el acceso directo que tengo acá, que basta yo marcar la pata, marcar la cubierta, con el tipo rígido, ya que existen varias otras alternativas de uniones que las vamos a ver en otros videos. Podemos activar una animación. Ahora, esta pata ya está fija, está fija en la cubierta. Debemos ahora, esta pata copiarla en los tres extremos restantes. Entonces, esta pata la vamos a copiar. Podría ser copiar, pegar, control C, control V, control C, control V, y aparece una flecha de vector. Ahora, esta flecha de vector, yo la podría mover o desplazar. Si yo tuviese la medida entre centro de pata, yo podría colocar automáticamente el valor. Por ejemplo, la podríamos dejar en un extremo. Ya indica que estoy a 0,9 milímetros del borde. Si yo coloco 0, fijan, 0, enter. Ahí hay una diferencia de unión que la podríamos medir. Hay 2 milímetros de desplazamiento. Y acá se puede ver que hay otra distancia que también la vamos a medir. Que son 0,6 milímetros de distancia. Ahora vamos a hacer otro trabajo para colocar esta pata en este vértice. Join. Fíjense que aparece un icono y este icono lo puedo colocar acá también y la pata se va a pegar. Ahí estoy en el punto 0. Entonces lo que yo necesito es desplazarla 40 milímetros en este caso en formato negativo menos 40 y 40 milímetros en formato negativo. Ahí tengo la posición de la segunda pata. Ambas ya están fijas. Entonces eso es una alternativa de trabajo. Entonces se puede ver que con Join se genera un icono desplazamiento y con As Bullen Join significa unir mediante una construcción inmediata. Vamos a volver a trabajar con Join ya que es lo que más común se ocupa en Ensamble. Primero vamos a copiar la pata Control C y V va a aparecer el icono lo podríamos dejar ahí ok. Ahí tendríamos nuestras cuatro patas que están fijas. Como yo sé que están fijas aparece un icono acá que indica la referencia de la herramienta. Ahora según la fotografía faltan unos travesaños laterales para terminar nuestro ejercicio. Para ello vamos a guardar voy a abrir el Data Panel se ha guardado una sola vez aquí solamente aparece la cubierta aparece la hora 9.49 yo tengo la 10 de la noche ahora entonces vamos a guardar y se va a actualizar la imagen y el V1 va a pasar a V2 ok. ahí está el V2 ahí está la imagen esto lo voy a cerrar acá está el mismo nombre y la versión número 2 el primer símbolo que aparece acá indica el ensamble de hecho si yo cierro esto está todo bajo el paraguas del ensamble acá están los componentes en este momento tenemos cuatro componentes que se repiten y la cubierta botón derecho vamos a crear un nuevo componente y este componente lo vamos a llamar travesaño el travesaño voy a crear un sketch sobre esa superficie de la pata un rectángulo marcamos la altura en este caso 100 milímetros ahí estamos tenemos el sketch del travesaño letra E destruir en este caso hacia adentro con menos 18 milímetros y ahí tenemos nuestro travesaño ahora se puede ver claramente que el travesaño el que estoy trabajando ya que el que está más marcado el ensamble se ve en modo transparente eso pasa porque estoy dentro del travesaño si yo quisiera activar el ensamble parte superior aparece un botón y ahí estoy dentro del ensamble de hecho esta pieza se mueve control Z se fijan se puede desplazar ahora para volver a la posición anterior yo podría tipear control Z o también Revet que indica la posición anterior como fijamos esta pieza esto as bootling join travesaño cubierta rígido ok ya ahí está fijo travesaño lo vamos a copiar una vez hacia allá otra vez hacia acá pero esta vez lo vamos a girar con este manipulador a 90 grados y sobre esa pieza control C y B lo vamos a dejar acá como unimos ahora los 3 travesaños restantes tal como hicimos en el concepto de la pata join símbolo símbolo rigid ok después J y ahí tenemos nuestra mesa terminada no hay ningún elemento que se mueva está compuesto entonces nuestro ensamble por un travesaño 2 3 4 travesaños 4 patas y una cubierta recuerden si yo quisiera trabajar por ejemplo sobre una pata y modificarla por ejemplo veamos esa pata activo activo el componente vamos a trabajar vamos a hacer un pequeño cambio un bisel de 2 milímetros ok aquí estoy sobre la pata y si se fijan bien acá se copió la operación ya que vienen de la copia estas son las copias de esta pata vuelvo obviamente al ensamble y la operación se volvió a copiar sobre las tres patas restantes bueno eso sería el concepto de rígido en fusión 360 muchas gracias por su atención y